En menos de una semana desde su boda, Oriana Sabatini ha comenzado a recibir críticas. La primera ola de comentarios negativos ha surgido en relación con el vestido que eligió para su gran día. Fabiana Araujo, una conocida comunicadora de El Nueve, fue quien dio a conocer las opiniones de varios diseñadores argentinos sobre el atuendo de la actriz. En una reciente emisión de su programa, Araujo compartió que había hablado con diversos diseñadores del país acerca del vestido de novia de Sabatini. Sin embargo, la comunicadora dejó claro que no revelaría los nombres de estos profesionales. Tengo algunas opiniones de diseñadores argentinos, que no vamos a nombrar obviamente, comenzó Araujo. Ellos me dijeron que el vestido estaba muy bien confeccionado y que era de una línea muy neta. Pese a los elogios sobre la confección, los diseñadores expresaron su descontento con la elección del diseño, el cual, según ellos, no aportó nada nuevo o innovador. Decían que para hacer un Dolce y Guevane, se creó mucha expectativa, continuó Araujo. Pero, según ellos, este vestido podría haber sido hecho por cualquier diseñador argentino. Sentían que no había nada reclemente distintivo en el diseño. La decisión de Oriana de elegir un vestido de la famosa marca Dolce y Guevane en lugar de optar por un diseñador argentino también fue objeto de críticas. Araujo transmitió que los diseñadores cuestionaron la elección de Sabatini, argumentando que, siendo argentina y casándose con un compatriota en su propio país, habría sido más apropiado seleccionar un creador local. Me dijeron que era una pena que alguien que es argentina se casa con un argentino y que se casa en la Argentina no haya elegido algún diseñador argentino. Por supuesto que cada uno es libre de elegir, expresó la comunicadora. Otro aspecto del vestido que atrajo críticas fue el ramo de flores que Sabatini debía llevar durante las fotos con su esposo. Según los comentarios, la ausencia del ramo en las imágenes fue notable. Una de las cosas que me dijeron también es que, si el atuendo tiene un ramo para posar para las fotos, entonces debería usarse el ramo, comentó Araujo. Si no se va a usar, directamente no tendría que llevarse para la sesión de fotos. Además, se cuestionaron los guantes que formaban parte del conjunto nupcial. Algunos diseñadores se quejaron de que los guantes parecían incómodos y que Oriana tuvo dificultades para quitárselos. Encima, decían que estaba incómoda con los guantes, que no podía sacárselos y eso, agregó Fabiana Araujo. La elección del vestido y los accesorios parece haber generado un debate considerable entre los expertos de la moda, quienes esperaban más originalidad y un vínculo más fuerte con la tradición local en la elección del diseño. La combinación de expectativas elevadas con la percepción de falta de autenticidad ha llevado a que la boda de Sabatini, que debería haber sido una celebración de alegría y amor, se convierta también en un punto focal de críticas y controversias en el mundo del diseño. En resumen, aunque el matrimonio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue un evento esperado y celebrado con gran entusiasmo, el vestido de la novia ha suscitado una serie de debates entre los diseñadores argentinos. Las críticas se han centrado en la falta de innovación en el diseño, la elección de un diseñador extranjero en lugar de uno local y algunos detalles específicos del atuendo que no cumplieron con las expectativas de los críticos. Esta controversia destaca cómo las decisiones estéticas en eventos tan mediáticos como una boda pueden tener un impacto significativo y ser objeto de análisis y debate, incluso después de la celebración. A pesar de estas críticas, es importante recordar que el diseño de moda es subjetivo y que, en última instancia, lo más relevante es la felicidad y satisfacción de quienes lo eligen. Bueno, tengo algunas opiniones de diseñadores argentinos que no los vamos a nombrar, obviamente. ¿Qué? ¿Qué les gustó? Que el vestido estaba muy bien confeccionado, que era de una línea muy neta, pero decían que, bueno, que para ser un Dolce & Gabbana a lo mejor se creó demasiada expectativa y que este vestido tal vez lo hubiese hecho cual alguno de los diseñadores argentinos, que era una pena que alguien que es argentino, que se casa con un argentino, que se casa en la Argentina, no haya elegido un diseñador argentino. Por supuesto que cada uno es libre. No fueron elegidos. Te quiero un dato. Pablo Dybala juega en la Roma. Son acérrimos los tanos y obviamente que iba a elegir algo de Italia para, obviamente, porque él juega ahí a figura. Es una estrella del club Roma. Y otra cosita que me dijeron también... Y los Dolce & Gabbana les encantan. No necesitan de ellos, pero les encanta estar dentro. Y otra cosita que me comentaron es que si el atuendo tiene un ramo para posar para la foto, tiene que... Porque vieron que eso le salió a los nervios. Se lo queda Claudia al ramo cuando ella baja del auto. Y no se lo da. Entonces, creo que ellos también se hicieron lío con los guantes, que se saca el guante, que le piden que muestre el anillo. Dice, pero si el atuendo tenía ramo, ella tendría que haber posado con el ramo. Y si no directamente ni llevarlo a la foto. Bueno, pero esta es una pose para la prensa. Sí, por eso hay que ver las fotos oficiales. Claro, las fotos oficiales que le van a mandar a los Dolce & Gabbana.